Bienvenidos a mi canal. Hoy voy, no voy a hacer la receta, sino voy a mostrarles que es lo que vamos a hacer con este jamón. Compré el jamón que dice Spiral Slice Smoked Ham, pero sí me gusta que diga Spiral, quiere decir que ya viene como precortado. Este jamón vino con un glaze y yo no voy a usar este glaze, yo voy a hacer mi propio glaze. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Uy, se ve como una cara ahí, con cifrando los ojos y una nariz, ay santo. Pero bueno, voy a lavar mi jamón y esto es lo que voy a hacer, esto es lo que le voy a poner. Primero lo voy a sacar de aquí y le voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer, porque esto lo vamos a dejar marinando hasta mañana. Ok, aquí tengo un bowl en el que yo voy a hacer mi juguito. Tengo una lata de piña, esta lata es una libra de piña, 20 onzas, y dice en heavy syrup, ok. Voy a usar, voy a utilizar el jugo, ok. En un bowl aparte, claro, esta voy a guardar la piña, no la voy a dejar en la lata, porque mañana, mañana vamos a hacer lo demás. Van a echarle todo el jugo de la piña y voy a usar, no sé si las voy a usar todas, pero aquí tengo una jarrita de cheris, marachino cheris, y estas son 10 onzas. Voy a usar también el jugo, el juguito de la cheris, y lo voy a mezclar con el jugo de la piña en un bowl. Vamos a ver si estas cheris están bien. Sí, están buenas. Ok, ¿qué más vamos a usar? Vamos a usar el ajo, los clavos molidos, brown clavos. Voy a usar media cucharadita. Tenemos ahí media cucharadita. Y vamos a usar azúcar brown. Yo nunca mido, voy a tratar de medir para dejarles saber cuánto, no cuántas tazas vamos a utilizar. Pero siempre es al gusto. Esta es una medida de media taza, como ven. Voy a comenzar así. Y así entonces le voy a dejar sal. Sabes, yo estoy usando la azúcar oscura, la más oscura. Puedo usar la más clara, no importa. Ahí tengo medio. Voy a echarle medio más. Voy a menear esto. Yo lo voy a poner medio más. Pero acuérdense que yo soy dulcera, a mí me encanta el dulce. Usted va a ajustar la azúcar. Es un jamón grande. Ese jamón es casi un jamón de 8 libras. Eche medio más. Lo vamos a menear todo. Y ahora voy a abrir mi jamón completo. Lo voy a poner en un bó más grande. Y le voy a mostrar el otro paso que vamos a seguir. El bó era muy pequeño. Así que lo voy a pasar a este moldecito más grande. Y ya viene, ve, precortado. Para mí es más fácil, porque después entonces termino de lasquearlo. Pero usted lo compra como usted crea, como usted quiera comprarlo. Lo que voy a hacer, le voy a dar una meneadita más al azúcar. Y el azúcar, acuérdense que tiene... Que el azúcar, en verdad, no es tan dulce. Voy a coger una cucharada, un cucharón. Y le voy a ir rociando por arriba al jamón. Para cubrirlo. Esto, ven, lo abres. Y le echas entre medio de la... Entre medio de las... Rajitas del pan. Vamos a usar todo el líquido. Un jamón bien sencillo de hacer y bien, pero bien rico. Por si me preguntan, que a lo mejor sé que me van a preguntar. Pedazo de... Es preferible que se deje marinando 24 horas para que coja más sabor. Pero si lo están haciendo a prisa, que usan las bolitas de la azúcar. Si lo están haciendo a prisa, pues bueno, por lo menos una, dos horas, unas cuantas horas. Pero si lo dejan marinando, mejor. Bueno, ya le echamos todo. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cubrir con papel de aluminio. Lo voy a meter en la nevera hasta el otro día. Y mañana le vamos a poner las piñas, las cherries. Y lo vamos a hornear. Y entonces, eso pues claro, te lo voy a mostrar mañana. Para mí va a ser mucho tiempo, pero para ustedes se va a ir rápido. Porque este video, por eso se edita. Bueno, que descansen y hasta mañana. Ok, ya saqué mi jamón de la nevera. Y les voy a enseñar todos los juguitos. Están alrededor, ok. Aquí, esta es la lata de piña, que pues claro, la había puesto en un bol, pero ahora la puse en este. Todavía tengo juguito ahí. Aquí están las cherries. Y esto es lo que quieran poner, o quieren ponerle más o menos, no importa. Y aquí están los clavos. Aquí está mi jamón. Lo primero que vamos a hacer es, voy a precalentar mi horno a 325 grados Fahrenheit, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Ok, ya puse mi horno a precalentar. Lo segundo, que voy a hacer es que voy a agarrar del juguito que se cayó por aquí. Voy a venir mi jamón. Y lo voy a volver a rociar, claro está. Vamos a volverlo a... Ok, ahora... Ah, y los palillos. Los palillitos que los compré. Ok. Y aquí, pues compré los palitos para poner, sujetar las peñas. Esto no es ninguna ciencia, ni ningún arte, ni nada por el estilo. Es meterle las peñas con los palillitos y las cherries. Manos limpiecitas. Ponemos la peña. Lo sujetamos. Ponemos una cherry. Sujetamos y así sucesivamente, ok. Hasta que cubran todo el jamón. También acuérdense de los clavitos de estos. Estos los pueden poner así. Alrededor también, ok. Y esto es opcional. Por si acaso me preguntan, pero es necesario. Si usted quiere, si usted desea. Ok. Al final les voy a enseñar porque, claro, no me voy a aburrir poniendo todas estas piñas en el jamón. Y le voy a poner un poquito más de caldito y palorma. Ok. Aquí me sobraron de estas cherries. Voy a ponerle así alrededor. Y claro, hasta las que sobren, pues me las voy a comer yo porque eso es lo bueno de cuando tú cocinas. Vamos. Un grampito. Los jamoncitos. Nos lo vamos a comer con unas papas homemade, mashed potatoes, unas papitas majadas, y unas habicholas tiernas, unas green wings. Esto no tiene ninguna cantidad específica de decir, te le vas a poner 20 o 30 o 10 o 5. No, lo que tú quieras ponerle es opción de la persona, son tuyas. Ok, voy a mostrarte algo. Cuando compras el jamón, viene un papel. En ese papel te indica, como este, las instrucciones. Ok, hasta te indica como lo vas a cortar. Dice aquí que de 10 a 12 minutos por libra. Ok, mi palmo es de 8 libras. Mi jamón, perdón, estoy con el pavo. Mi jamón es de 8 libras aproximadamente, 8 y algo. Yo lo voy a dejar. No se puede perder nada. Yo lo voy a dejar por, pero es opción mía, por una hora cubierto con el papel de aluminio a 3.25. Ok. Luego de que pase la hora, lo voy a destapar y lo voy a cocinar, voy a decir de 20 a 30 minutos. Pero quiero aclarar, todo horno es diferente. Las libras de los pavos varían. Ah, jamón. De los, la, 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 la libra, la, las libras del jamón, jamón varía. Así que, usted siempre va a estar pendiente, que no se le vaya a quemar. Siga las instrucciones de este papelito y ni siquiera le voy a recomendar que la siga al pie de la letra porque, como le digo, varía. Vamos a llevar esto al horno, voy a cubrirlo, una hora, se destapa y al final, te voy a enseñar el resultado final y te voy a decir exactamente cuánto tiempo yo dejé el miel. Así que, vamos a ver en un ratito. Lo que voy a hacer es, a mitad de tiempo le eché el caldito por arriba, ok, ya se cumplió el tiempo, lo dejé exactamente una hora y diez minutos, ya sonó la alarma. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a subir el fuego a 3.50 y lo voy a dejar que se tueste un poquito. Voy a dejarlo como maybe de 10 a 20 minutos más o hasta que esté doradito. Así que ahora le quitamos el papel de aluminio y lo dejamos que se dole y le subimos el fuego a 3.50. Ok, ya saqué, lo dejé por 20 minutos a 3.50 para que se dorara un poco usted. La parte del dorado depende a su gusto, cuánto, si lo quiere más lo puede dejar más tiempo. Yo lo voy a cambiar de aquí a esta bandejita que compré aquí en el Dollar Tree, que vinieron mis dos. Los voy a poner ahí y después los voy a servir con mis green beans que están por aquí atrás. Así que le voy a quitar que ahora están los palillitos y todo esto y lo voy a poner en la bandeja y te voy a enseñar el resultado final y lo voy a disfrutar. Ok, este es el resultado final que se lo voy a enseñar en aproximadamente menos de un minuto de mi jamoncito al horno. Espero que hagas esta receta y si te gustó el video no te olvides de regalarme un like. Si no te has suscrito, suscríbete y acuérdate de... Y acuérdate de like mi página de Facebook, el link está en la parte de mi canal. Y aquí está mi comida. Aquí está mi comida, no sé si la pueden ver, no sé si se ve oscuro. Aquí está mi hija, Mucito, con piña. Ok? Bye! ¡Gracias!